Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Me encuentran así mis chicas porque voy a empezar desde casi cero, casi cero, o sea, no desde el principio, casi cero. Es que este video me lo han pedido muchísimo. Este video, primero que nada, es dedicado a Elsie Lozano, para ti mi muñeca es dedicado para ti. Me pediste un video arreglándome con productos de catálogo, solo de catálogo, todo, todo, todo va a ser de catálogo, chicas. Es por eso que me ven así, ¿ok? Porque desde el principio es que esta toalla es de catálogo, es de Concord. Y bueno mis chicas, yo ahorita ya usé la crema para cuerpo esta, mis niñas, que es la de Fuller, Glicerina y Coco. Me lo puse en todo el cuerpo porque qué barbaridad. Ahorita estoy súper súper reseca por el frío y es normal. Ahora vamos con el paso siguiente. Ya me puse desodorante, ya me lavé los dientes y así mis chicas, ¿ok? Entonces ahorita lo que les voy a mostrar en la cámara, pues es lo que, productos de catálogo. Y ahorita pues me voy a quitar esto y así es mi cabello, chicas. Bueno, y este, vamos a usar esta crema para peinar mis niñas. Oigan chicas, fíjense que yo les había comentado. Yo no sé si el video que ahorita, ay Dios mío me veo horrible. Este, en el video que les suba este, este no sé si ya les subí el que donde les dije. Chicas, en un video les grabé y les dije, oigan, fíjense que este, lo que no me gustó de este, fue que me dejó lacio el cabello. Me lo lacio como que me lo dejó reseco, chicas. Y bueno, esa vez así les comenté en el video, por eso les digo, no sé. Uy, no sé si ese video ya lo hayan visto o apenas lo vayan a ver. El caso es que ahorita les comento. Ahí les dije que me dejó como lacio el cabello, aparte. Y un poquito reseco, pues no chicas, ahorita que me lave el cabello, me lo dejó todavía más, más reseco, chicas. Súper, súper reseco, muy difícil de poderme enjuagar el cabello. Muy difícil, entonces como que ya no me gustó, chicas. Es este acondicionador de frutos rojos. Y pues bueno, voy a tener que usarlo porque pues vamos a usarlo. ¿Ok? Ni modo que lo tire o algo así, pues no. Entonces bueno, este, me voy a poner este en el cabello, chicas. Y pues les cuento que, que pues bueno, no me gustó, no terminó gustándome. O sea, sí huele rico. Como pueden ver ahorita cómo, cómo va desenredando el cabello. Solamente con el, el tocarlo. O sea, desenreda, desenreda el cabello. Pero al pasar el tiempo, este, la verdad es que sí lo reseca, chicas. Lo reseca y bastante. Por lo menos a mí sí me lo resecó, sí me dejó así como tieso, frisudo. Y aparte me lo alació. No me dejó mis ondas así al natural como siempre, ¿no? Entonces, pues no, no me gustó. No terminó gustándome, chicas. Entonces, pues eso quería comentarles, ¿no? Es por eso que también hago este video, ¿no? Para que ustedes sepan de los productos también. O sea, no nada más me voy a poner las cosas, sino que les voy a dar información también. Ok. Y pues bueno, este, ya me puse lo que es la crema para peinar. Me voy a poner otro poquito más porque sí, yo sí le pongo bastante. Porque fíjense que me lo corté. Me acabo de cortar yo sola el cabello, chicas. Yo solo me lo corté. Me lo despunté, según yo. Pero me pasé. Me lo corté de más. Y bueno, se ve poquito, se ve corto, pero no es abundante. Tengo muchísimo, de hecho. Ahí empiezan con el ruido. Tengo bastante, de hecho, bastante, bastante cabello, chicas. Y bueno, pues ya me puse. Ahora lo que voy a hacer es peinarme con un peine de Arabella. Este es de Arabella, es de catálogo. De Arabella, mis chicas. Y bueno, este apenas salió en el nuevo catálogo. Creo que en la campaña 2 está. Para las que apenas les va a llegar la 2. Se me cae un buen de cabello, chicas. Ya me urgen mis mascarillas. ¿Ven que yo siempre hago mascarillas de huevo y cosas así naturales? Ah, pues bueno, me hace falta. Porque ya está feito mi cabello. Y bueno, pues empiezo a peinarme. Así, así. Yo soy muy rápida, chicas, para arreglarme. Yo no me tardo. Soy muy rápida. Así que si me ven acelerada, pues es que así soy siempre. Acelerada, acelerada. Todo el tiempo ando acelerada, chicas. Y bueno, ahí está. De puntas a raíz. Y este me gustó mucho porque no me maltrata el cabello. Hay otro de Arabella. Yo creo que si lo han visto, chicas. Es uno que es igual de este color, nada más que más ancho. Y tiene un ganchito aquí. Bueno, pues ese no me gustó porque sentí como que me cortaba el cabello. Como que lo trizaba, no sé. Yo así sentía y este no. Y hace que también no se pierdan tus rizos si tienes chinos. ¿Ok? Y ahora en esta parte de atrás. Aquí. En la parte de abajo y así hacia arriba. Eso es lo que yo como yo me arreglo, chicas. Como yo lo hago, ¿ok? No les estoy diciendo. Háganlo así. Y bueno, también ustedes ni que tanto, ¿no? Que ustedes dijeran. Ay, pues vamos a hacer lo que ella dice, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces, bueno. Pues yo les digo, chicas. Nada más así lo hago yo. ¿Ok? Y ahora sí ya le doy toda la pasada. O sea, en todo el cabello. Siempre la partidura, a veces, bueno. La mayor parte siempre me la hago así. Y ahorita pues ya salió así. ¿Ok? Ya está bien peinadito. Y oigan ese ruido. Dios mío. Chicas, les prometo que antes de grabar este video, estaba todo en silencio. Todo, todo en silencio. Y justo empiezo a grabar y empiezan todos con su ruido. Pasa el del gas. Pasa el de las nieves. Dios. Bueno, mis chicas. Como pueden ver, tengo la piel súper reseca, chicas. Pero me molesta mi piel porque grasa, súper grasa, por acá. Aquí, grasísima. Grasa, 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 todo esto por acá. Pero en esta parte de aquí, wow, está súper reseco. Que hasta duele de lo reseco. De verdad, tengo súper reseco aquí y en esta partecita de acá. Súper reseco, chicas. Horrible, horrible mi piel. Necesito un tratamiento bueno, chicas y eficaz. Bueno, voy a hidratarme con este de Fuller Cliniqueer. Que es bueno. Me gustó mucho más el efecto tensor. Que aún no me lo termino, chicas. Ya quiero terminármelo. O sea, sí salió bueno. Sí salió bueno. ¿Ok? Pero no noté una gran diferencia conforme pasaron los meses, las semanas. Porque ya tiene un buen, ¿eh? Ya tiene un buen usándolo y no vi la diferencia. Entonces, se siente bien en el momento. Se siente rico, deja bonito en el momento. Pero al pasar el tiempo como que pues no, no. Entonces, pues bueno, mis chicas. Me voy a hidratar con esto. Que siento que yo necesito algo más, más fuerte. No sé, ¿cómo les podría decir? O sea, algo que me hidrate intensamente. Que penetre realmente en donde siento esa resequedad. Porque aquí la siento brutal, chicas. En esta parte de aquí. Siento muy reseco. De hecho, hasta siento cartonada mi piel de lo reseca que está en esa parte. Bueno, y entonces ya me puse este, chicas. Y ahora, ahora, ahora voy a usar este primer. Es que no sé, chicas. Como les digo, ya no sé de maquillaje. Yo no sé si al usar una crema hidratante ya no debes usar primer. No sé, pero yo lo voy a hacer. Voy a usar el de Anew, chicas. Ah, por cierto. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, ¿no ven que les dije? Voy ahora que me llegue la base y el polvo. Hacemos todo completito. Pues, ¿cómo ven que la señora no me lo trajo, chicas? Esa señora no me trajo mi pedido completo. Esa vez que llegó la pijama, el pijama. Siempre me equivoco. Y algunas otras cositas de labial y no sé qué cosas. ¿Se acuerdan que les dije? Ahora sí fue bien poquito. No, chicas, pues me faltaron los estos de Anew. Me faltaron, no me llegaron. Y hasta después me di cuenta. Mucho después me di cuenta que me hicieron falta. Entonces, pues estoy en espera, ¿no? Porque yo les prometí el video de utilizando el trío, ¿no? Que viene en mi catálogo. La primer, la base y el polvo de Anew. Entonces, estoy en espera, chicas. A ver si para la próxima sí me llega. Volví a pedirlo nuevamente. Se siente rico el primer, chicas. Y como que... Bueno, este no saca esos rulitos, esas cositas que sacaba el otro. ¿Ven? Que cuando te pones una crema, te pones crema y usas el primer de Arabella, sacaba cositas. Y este no. Este no sacó. Bueno, y ya me manché, chicas, con el acondicionador. Vean. Miren. Me manché con el ese. Bueno, este... Y ahora voy a utilizar esta base. La de Evernew. Esta, mis chicas. Voy a utilizar esto. Que también... Todo esto es de catálogo, chicas. Todo es de catálogo. Son productos de catálogo. Ok. Así nos vamos a arreglar con productos de catálogo. Y dónde está mi brocha, por Dios. No es posible que nunca la eché. No, sí, aquí está. Aquí está. Yo ya había preparado todo. Y esta también, que es de Arabella. Muy buena. Me ha gustado mucho. A mí sí me gustó esta, chicas. A mí sí. Y vamos a empezar a poner nuestra base, chicas. Ok. Fíjense que dejó padre el primer. Ahora sí que preparó bien el rostro. Se ve bonito. Se ve bien. Aquí veo así como aterciopeladito. Bonito. Sí, sí me gustó. Me gustó ese primer. Nada más que estoy esperando lo que es el polvo y la base. Para que les pueda hacer bien el video. Y también pues yo lo pruebe, ¿no? A ver qué tal está. Porque esa fue una petición. Eso mucho me lo recomendaron. Ahí, ok. Ahí está. Sí, fíjense que seca mate. Luego, luego empezó a secar mate. Ok. Y de este otro lado. Si chicas, ¿saben qué? Es que hay productos que a las primeras impresiones te vas así con el guau increíble y todo eso. Pero ya la segunda, la tercera. O de hecho, en el segundo producto que te pidas, como que ya no es lo mismo. No sé si a ustedes les pasa así, pero a mí sí, chicas. O viceversa. Porque, por ejemplo, los perfumes, ¿se acuerdan del Misada y el Tender Love? Que, bueno, no me gustaron. Pues, bueno, no sé por qué. Bueno, el Tender Love de por sí ese sí no me gustó. Ahí me veo muy blanca, ¿no? Este, pero fíjense que en mi recámara, perfumé mi recámara y olía bien rico. Pero eso sí, no dura nada, chicas. No me duró nada, nada, nada. Aún en mi recámara dura muy poquito. Igual el este, ¿cómo se llama? El Sensu Suces. Que a mí no me gustó en mi piel. Por eso, ¿saben qué, chicas? Ya les tengo algo preparado para ustedes, diferente. Luego verán en el próximo perfume. Para que así les pueda dar bien, bien, bien a detalle. Porque el Sensu Suces, este, lo probé así en la recámara. Bueno, mi mamá más bien en su recámara perfumó. Porque también no le terminó gustando. Entonces lo usó para la recámara, ¿no? Y cuando yo entré a su cuarto, qué rico olía. Y era ese perfume, entonces. Voy a probarlo de mil maneras para decirles bien, chicas. Bueno, chicas, creo que lo que estoy haciendo no es correcto. Pero bueno, yo me puse la base en mis ojos, en mis párpados. Y vean cuánto me sobró. Y, este, o sea, no, no, no me puse ni primer para ojos y, y qué, corrector para ojos y esas cosas. Ay, no, qué huevos. Me da mucha flojera a mí maquillarme, chicas. Me da mucha flojera. Y no traje mis esponjitas. Bueno, chicas, fui por mis esponjas y de una vez traje mi sílica que se me había olvidado. Y ahorita les cuento después con el perfume. El perfume. El, el, el cabello, chicas. Bueno, voy a, voy a difuminar bien todo lo que es la base. Y, este, les cuento, chicas. Eh, yo no uso secadora porque, de por sí pobre de mi cabello. Lo, bueno, fíjense que ya tengo tiempo. De hecho, creo que ya medio año que no me lo tiño. Y yo me lo pinto de negro azulado. Eh, siempre me lo he pintado así. Es que, chicas, yo quería parecerme a la youtuber. Sí la conocen, ¿verdad? Jamie Let's Doll. Era una, era. Porque ya ahorita como que me cae gorda. No sé, su forma de ser ya no es la misma. Es como que, antes me gustaba que era muy, muy delicadita, muy femenina. Era muy así, este, me gustaba, ¿no? Y ahorita ahí muy así, no sé, como que, muy payasa. Muy, no sé, bueno, no sé, chicas. Perdóname, tal vez alguna, este, la quiere mucho, la conoce y la quiere. Pero, a mí antes me caía súper bien esa, esa chica. Era mi favorita, era mi youtuber favorita. Tanto que yo quería parecerme a ella. Y dije yo, me voy a pintar el cabello de negro azulado para que se vea así como el de ella. Imagínense, chicas. Por ella fue que empecé a teñirme el cabello de negro, chicas. Pero no, ya, ya, este fue el último año que, que me teñí ya. Ya no le voy a hacer nada a mi cabello, ya. Ya lo estoy dejando descansar. Pero, este, ya se me fue lo que les iba a decir. Bueno, ahora voy a hacer mi contorno con este de, el trío de contouring. De Amoret, estos son de Amoret, el trío de labiales, ya lo conocen. Que ya, ya está bien gastadísimo porque lo uso muchísimo. Y ya no me acuerdo por qué les dije de eso, de mi cabello. Ya ni me acuerdo. Así es, oye, chicas, todo se me olvida. A la vuelta de la esquina ya todo se me olvidó. Ah, ya, creo que, este, de que tengo maltratado mi cabello, ¿no? Creo que era eso, ¿no? De que ya lo tenía muy maltratado y entonces tanta cosa que le he hecho. Ah, ya, ya me acordé. Que, ¿por qué no uso la secadora? Ay, ya, ja. Ah, bueno, pues no la uso porque, pues daña, ¿no? El cabello, daña la plancha. Yo, de repente, me lo plancho, chicas. De repente, me plancho el cabello. No tan bien como quisiera porque no me sale. Pero sí me plancho el cabello, este, y no uso la secadora precisamente para evitar que se maltrate más de lo que ya está maltratado. Por eso es que no uso secadora. Yo lo que hago, chicas, es así, como ahorita. En lo que yo me estoy maquillando, pues bueno, me pongo una diadema y se va secando solito, solito el cabello. Este espejo está más sucio que qué cosa. Y no me veo. Y, este, pues así, chicas, yo no, yo no uso secadora para secarme el cabello. Se seca solito y rapidísimo, ¿eh? Como pueden ver, yo ahorita ya, vean. Ya, ya está sacando frizz. Lo que sí les digo, chicas, no me gustó este acondicionador. No me gustó porque, porque no me sacó mis rizos como siempre salen, sino que, vean, aquí está muy, muy, muy ligerito. Muy así como que lleno de frizz. No como normalmente me salen mis rulitos. Entonces, no, no me gustó. Así es que... Y aparte, les digo, chicas, ahorita que me estaba bañando. Bueno, que me estaba bañando. Siento, cada que me lavo el cabello, yo siento que hasta se dificulta el hacer el movimiento por lo tieso que está, por lo reseco. No sé. Pero yo así sentí, chicas, yo sentí así. Entonces, eso no me gustó, mis niñas. No me gustó. Porque, imagínense, o sea, no me está dejando bonito. O sea, sí huele rico porque huele rico. Al momento de peinarte, como pudieron ver, fue bien fácil de desenredar el cabello. Pero después, la función, pues, no es tan buena. Ese es el detalle. Ok, mis chicas, ahora voy a sellar todo con este. Ya no me voy a poner corrector porque hace recto con la base me puse, entonces ya no. Y me voy a sellar con este de la línea Sabila, que también es de catálogo. Obviamente, chicas, ya saben, ya saben. No tengo que decirlo porque ya lo saben, mis niñas ya conocen esta línea. Y sí, soy generosa, chicas, sí. Me pongo bastante porque... Porque ya me lo quiero acabar, chicas, ya me lo quiero acabar. ¿Qué creen? Ya me acabé la base. Bueno, ni me la acabé, chicas. Pero traté de usar lo más que pude porque ya no la quería más. Ya no... Me aburre mucho tener algo. Fíjense, chicas, que yo soy media rara. Igual y alguna también. Pero cuando tienen ustedes un producto, este, a veces, así, ¿no? Ya van a la mitad. No quieren ya, ya terminarlo. No quieren que ya se vaya. No quieren que ya, pues, ya, ya, ya terminarlo. Les pasa a mí, sí. Y más si te salió mal o... Pues, con mucha más razón. Y ahora voy a ponerme este blush. Pero bueno, este es de... Este no es de catálogo. Entonces... Esto no. Este es de Bisú. Ah, oigan, chicas. Una vez posteé y nadie me hizo caso, por cierto. Que ya hay catálogo, así, físico, de Bisú. Vi un catálogo. Dije, qué padre, yo lo quiero, dije. Y que les estaba diciendo... Ah, me voy a poner sílica, chicas. Vean así. Me voy a poner mi sílica. Para que, pues, ayuden, ¿no? Porque, o sea, si me lo deja reseco y luego sin sílica, pues, todavía más reseco, ¿no? Entonces, no. Así, mis chicas. Solo en la parte de abajo. Solo aquí. Y ya, así como les digo, o sea, solito se seca. Bien rapidísimo se seca, chicas. Bien rápido, ¿eh? No, no, no tarda nada en... Aunque me detenga que se cae el cabello. No, solito se seca. Solito, solito. Y... Ay, como les estaba diciendo, ¿no? Porque yo dije, ay, guau. Este tarísimo, ¿cuándo me lo voy a acabar? No, pues no, chicas. Vean. Este, apenas tengo dos... No. Tres puestas. Tres o cuatro. Y ya le bajé un buen, ¿eh? O sea, que yo pensé, dije, ay, es que está enorme. Está gigante. No me lo voy a acabar luego. Pero no. Sí está avanzando y bastante. Ok, ahora... Ahora las cejas, chicas. Ahora las cejas. Ya saben, ¿eh? Mi técnica de cejas. Pero en esta ocasión quise utilizar este. Quiero utilizar este que es de Amoret. Es el lapicito que trae, este... Su cepillo y su delineador. Si ya ubican cuál es que ya perdí las tapitas. Pero es este. Es de Amoret, chicas. Y... Y pues, bueno, voy a peinar mi ceja. Voy a peinarla. Por cierto, también, mis niñas. De veras que he tenido mil millones de pendientes, chicas. Mil millones de pendientes. De veras, de veras. Y no he podido depilarme la ceja, chicas. Es la hora que no lo hago. Ni me he hecho manicure. Vean las uñas tan horribles que tengo. No, no, no. Y todavía me falta lavar mi ropa, chicas. Ahorita que estoy grabando este video, estamos el veintique. Veintinueve de diciembre hoy. Chicas. Pues estoy como loca apurándome a hacer todo, todo, todo. Porque yo siempre así. De que antes de que termine el año, yo ya quiero dejar todo listo. La mayor parte, ¿no? Y por ejemplo, aquí no me la peiné, chicas. Y pues mi ropa quiero, quiero lavarla, chicas. Es la hora que no puedo lavar. Necesito lavar antes de que termine el año. Porque yo recibo el año limpia, chicas. Todo, todo limpio para que se vayan las malas vibras. Bueno, pues ahí quedó. Creo que sí. Ahí está. Este es de Amored. Ahora me voy a rizar las pestañas. Con este que también es de catálogo, chicas. ¿Se acuerdan del que probamos? Es que este es de abón, ¿verdad? Este, este arrizador de pestañas chiquitito. Me gustó mucho porque pensé, dije, ay, me va, me va a pellizcar o algo así. No, chicas, vean. Súper fácil. Miren. Vamos a ver así. Eso sí, este, pues pegadito, ¿no? Así para que, para que la rice bien. Eso sí, pues tienes que hacerle por partecitas. Es porque, porque no da una rizada completita. No, sino que vas por partes. Ahí está. Ay, como que no me gustó como lo hice ahorita. No, me está rizando. Voy al revés. No, no, no. No, es así. Sí, ¿verdad? Es así. Ay, chicas, que vean ustedes. No las estoy arrancando, chicas. No, nada más las estoy presionando. Ouch. No sé por qué la otra vez. ¿Se acuerda que la otra vez que la usamos sí salió bueno a la primera? Las levantó padre y ahorita no. Chicos, ¿este era de abono o de aramela? No me acuerdo. Ay, por poco hicime pellizco, chicos. No, fíjense que no me gustó. Será porque hoy, últimamente estoy muy nerviosa. No sé si sea por eso. Que ahorita se me está dificultando y me están dando unos nervios de no poder hacerlo. Uy, no, chicas, no. Me desespera, me desespera, me desespera. Mejor voy con este. No, no me gustó. Eso es para cuando estés súper tranquila y te sientes ahí a estarte retocando. Pero no, prefiero ni este. Ok. Ahí está. Y ahora este de bisuque. No tiene que ver aquí, chicas, pero con este yo me levanto las pestañas. Porque no deja mucho, porque es bien poquito el producto. No te deja bastante. Y es lo que quiero que no deje bastante porque al rato me voy a poner unas postizas. Ahí está. Y en lo que seca, lo que seca, ¿qué me voy a hacer más? Bueno, este... Ah, ya no sé qué más va. Aquí están mis pestañas, chicas. Iluminador para finalizar ahorita. Ok, estamos sacando todo. Todo, todo, todo. Y bueno, que no es que más, chicas, perdón. Perdón, ok. Vamos a ponernos las pestañas, chicas. A ver, están bien padres. Súper hermosas. A mí me encantan, chicas. Estas pestañas están buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Sí, baratísimas. Estas en todos lados las encuentras, ¿eh? ¿Saben qué? Ya me dijeron que las que compré, pues me salieron caras las cosas que compré. Y yo bien contenta porque estaba bien barato y no. Sí, chicas, es que debe uno de buscar, ¿no? O sea, de decir, a ver, aquí, busco acá, busco allá. No, que yo a la primera ya digo, ay, este está bien padre. Pues vámonos. No, hay que buscarle bien. Sí, porque si no, pues nos tranzan. La verdad. Ya. Ok, vamos a poner el pegamento. Que, chicas, esto no está en los catálogos. Yo creo que mejor nos vemos ahorita. Ay, no, chicas, no salieron parejitas las pestañas. Me choca cuando pasa eso. Bueno, ahora voy a usar este delineador que es de la línea Beauty Milk. Que, por cierto, no me gustó, chicas. Este no me gustó porque, de hecho, en un video hasta les dije que cómo se me manchó. Aquí en el inicio y yo ni en cuenta estaba ahí con mi manchota. O sea, ya se ve horrible. Se ve espantoso. Entonces, no, no me gustó. Pero bueno, vamos a usarlo. Así, estas pestañas como que quedaron más al ras. Y las otras están un poquito levantadas. Sí, no, no, no salieron bien. No me las pegué bien, más bien yo. Pues ahí se va. Ay, Dios mío, Dios mío. Esos animales. Voy a usar esta máscara de Megalash para darle así como que, pues para que se confundan, ¿no? Las normales con las postizas. Así. Y en las inferiores para que... Pues se noten, ¿no? Ay, chicas, yo quiero y desde cuándo siempre he querido un... Un rimel que tenga, este, chiquita, chiquito, chiquitito, este, la varita. Porque todos están gigantes y eso hace que no, no sale. Vean aquí cómo me manché. En Arabella nunca salen así. Siempre son grandotas. Entonces, este, ando buscando uno chiquito. Me parece que en Fuller viene. Ojalá que... Bueno, bien, me adelanto. Ojalá que me llegue para que me pida ese. Para las inferiores. Porque no, no me gusta cómo, cómo me deja. Bueno, ahora voy a ponerme de labial. Voy a usar este, de la línea 12 aceites, chicas, que ya ven que les dije, ¿no? Todo el tiempo ando usando el mismo. Pero es que sí, quiero acabármelos ya. Quiero terminarme estos. Por eso es que me verán con el mismo labial todo el tiempo. Y este todavía tiene un buen, ¿eh? Está súper aceitoso. Ahí está. Ok, eso voy a usar de labial. Y ahora... Bueno, ahorita, ahorita fijo, chicas. Espérenme tantito. Me voy a poner mis adetitos de Arabella. Estos son de Arabella, chicas. ¿Ahí dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Estos, chicas. Estos que son de Arabella. Son las rositas que salieron esa vez bien bonitas. Están súper lindísimas. Y este, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, esta liguita que tengo acá es de la de Abón. De las liguitas es que venían. Pues me voy a hacer como una coleta, una colita así, chiquita. De este lado. Pues es que lo único que me desea hacer colitas. O una trencita. O sea, lo que tú quieras, ¿no? Yo me voy a hacer esto nada más. Así. Así nada más. Así nada más, chicas. Eso nada más. Y me voy a poner... Ay, me faltó mi perfume para cabello antes de amarrármelo. Bueno, ya. Encima. Creo que está pegajoso el labial. Este huele rico. Huele pues a cabello limpio. Esto. Huele bien. Y me voy a poner... Que, chicas, bueno, de por sí... De por sí, yo no sé ustedes, pero yo me perfumo toda. Toda. Cuando digo todo, es todo, pues. Entonces, en esta ocasión voy a usar este, chicas. Que huele bien. Este sí está bien. Que no dura nada el aroma, ¿no? Un ratito en lo que tú haces el... A presión hacerle esta cosita. Y ya. Pero se va. Pero, pero bueno. Por lo regular yo siempre uso perfume, chicas. Y me voy a poner... Bueno, acá debajo tengo... No, no lo tengo, chicas. Se me olvidó ponerme. Me voy a poner este top. Estos son de los de abón. Este top. Abajo, debajo de la blusita. Obviamente no voy a andar así. Con unos jeans. Y me voy a poner mis... Este... ¿Cómo se llaman estas cositas? Mis tines de Arabella. Estos son de Arabella. Qué bonitos están. Y espérenme tantito porque no traje mis zapatos. Bueno, antes que me pongan los tines me voy a poner este en los pies. Este desodorante en los pies, chicas. Que me gusta mucho. Me lo voy a poner y después me pongo mis tines. Y después me pongo mis zapatos. Ok, aguántenme tantito. Ok, mis chicas. Ahora sí voy a fijar el maquillaje. Hasta ahorita, ¿no? Se me olvidó. Se me olvidó, chicas. Y voy a usar esta crema para manos. Para hidratar mis manos porque están horribles. Esta de abón. Es una de las cremitas estas. Está nueva, chicas. Para que vean, ya ven. Todo tengo ahí nuevo. No lo uso. Y vamos a ver qué tal huele. Porque ni siquiera sé cómo huele, chicas. Les digo, o sea, no, no, no lo he usado. Vamos a ver. Está padre, ¿no? Se siente padre. Huele rico. ¿Cómo se ve? Para que hidrate, chicas. Para que hidrate muy bien mis manitos. Y para finalizar me voy a poner mi perfume. Ah, pero no me puse los zapatos. No me puse mis tacones. Mis zapatos quería. Espérame tantito. Huele bien. No, que digas. Uf, qué barbaridad. Esta cosa está increíble. No. No. No me gustó. Es el Vicks Bowl. Es el del perfume, ¿no? No me gustó. Pero bueno. Me hidrata las manos. Y para finalizar me voy a poner este perfume. El Cherry Pop. Este perfumito que quiero ahorita oler como a jabón limpio, ¿no? Así quiero oler. Porque acuérdense. Ya les hice reseña de este. Huele a detergente. Detergente en polvo. Qué barbaridad. Pero de veras que parece detergente en polvo. Bueno, a mí. A mí así me pasó. Y voy a usar estas botas. Estas. Estas botas voy a usar hoy. Ay, pobrecitas de mis botas todas. Estas botas que son de Arabella. La que las compré hace muchos, muchos años. Ya tiene tiempo. Y eso es todo, mis chicas. Así es como yo me arreglo hoy día con productos de catálogo. Todos, todos de catálogo. Todos, todos fueron de catálogo. Mis chicas. Así es como yo me arreglo. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes, si es así, déjame tu like. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna reseña mía. Y déjame en los comentarios la opinión de estos productos, de mi información, de mi video, de lo que sea. Tú déjame en comentarios. Nos vemos en el próximo. Bye.